Y viven acá en el Club Zavedra, en el Club Zavedra de Zaladillo, presentación del CD de Gustavito Andrade, el octavo material discográfico para mi hijo Gabino, tanto que veníamos hablando de este material discográfico, llegó el viernes 24, pero estamos con un amigo que lo conocimos particularmente en una peña, allá con los muchachos de la peña La Colorada, estamos hablando de Marco Rizzetti. Bienvenido a Zaladillo y a cantar Marco, por primera vez acá en Zaladillo. No, la verdad que ya había venido otras veces hace algunos años, pero muy feliz de volver, de estar en este Club Zavedra la primera vez y de que Gustavo Andrade, un amigo, me convoque, obviamente apoyando con su disco, deseándole lo mejor que se lo merece, realmente mucha gente, así que muy lindo, una noche muy linda para todos. Marquito, un marco de público muy lindo, un festival muy, pero muy lindo, se lo tiene merecido Gustavo, así que bueno, yo de mi parte, de mi programa, de Camperiando, darte las gracias por venir desde Roque Pérez y cantar acá en nuestro querido pago de Zaladillo. La verdad que el agradecido soy yo, como te dije, porque me hagan la nota, es un saludo para toda la gente que mira a Camperiando, ya estuvimos el otro día junto con otro amigo de Zaladillo, de Roque Pérez, pasando muy lindo, y agradecer de nuevo a Gustavo, desearle éxito y muchas gracias por invitarme para hacer lo que amamos y hermoso el público, el festival, todo, muy lindo, muy lindo. Un beso a la gente de Zaladillo que quiero tanto también. Muchísimas gracias a vos. Marquito Rizzetti, de los pagos de Roque Pérez. Marquito Rizzetti, de los pagos de Roque Pérez. Marquito Rizzetti, de los pagos de Roque Pérez.